Hola y bienvenidos a otro review más de los SRB44 Hoy vamos a hablar del LWRC M6 de Classic Army Es básicamente un M4 pero con otro sombre Es versión CQB ya que es versión corta Tiene un guía versión 2, motor high torque Cañón de 6.08 de 28 centímetros de largo Está fabricada prácticamente toda entera en mitad Ya que la versión más de precio más asequible es la Sportline Y lo que es el cuerpo de la réplica es de polímero En este caso es la intermedia y es metálica Muchas de las piezas que trae que deberían de funcionar Pero es una réplica de precio asequible Son dummies, es decir, que no son funcionales Como el defensor de muelle El salvador Tapao funciona Pero bueno, para lo que es, nos llegaría de sobra Lo que sería el expulsor de las vainas Se está fijado mediante un imán Y donde va el fojado El fojado Es metálico también Todo metálico Bueno, todo bueno, evidentemente Gatillo del expulsor de recibidor de los cargadores Que en esta serie Y casi todas de Classic Army Que he tenido Le valen cualquier, casi cualquier tipo de cargador Menos los softmob Le valen cualquier cargador de cualquier clase Casi de cualquier casa Meteríamos Ya veis que entrar en este caso Es un 85 de media capacidad 85 golas Entra suave Y sale suave La culata es sensible 5 posiciones Para gustos Una cosa muy importante Tener en cuenta La mejor posición Es apoderando el arma En el codo Y Que lleguéis En el gatillo En este caso Habré que darle Un punto más Para que os quede justo La mano Con la culata Esa sería la posición ideal En todos Todos los culatases sensibles Veis que está un poco gastada Por el uso Las cavidades que tiene En cuanto a pintura Marcajes No son muy buenos Ya que es una réplica Que es De las intermedias No se puede esperar mucho De los marcajes Pero lo que es el resto Va perfecto Esta réplica Ha sido modificada Se le ha quitado El guardamanos Que trae Que es de ABS De polímero Reforzado Plástico Como lo queráis llamar Y le hemos metido Este ha sido modificado Este es el guardamanos De un M16 Recortado Para poderle Meter Lo que queráis Tanto linternas Láseres Las granadas Que en este caso Lo modifique Ya que no me cabía No cabía bien En las baterías Que traía Porque el guardamanos Era muy estrecho Lo que hicimos fue Meterle Como os digo El guardamanos Metálico Modificado Y le hemos puesto En portabatería DUMMY Es decir Portabatería Simplemente No es láser Ni nada Para meter la batería Dentro Que se tiraría Y se giraría Y meteríamos La batería Sacaríamos Por aquí el conector Y Ya veis Que el conector Lo hemos quitado Por uno de los agujeros Que trae Y conectaríamos Y nos quedaría El resto De los rigs Divers Otro detalle Que trae Esta réplica Es el asa Que es metálica No es De polimorio Reportado Como en la otra serie Y es corta No viene en forma De asa Como los normales M4 Le hemos puesto También Un punto rojo Básico Ya que va Espacio a cuber Y tiene Lo que tienen todos Los M4 Seguro Semi Y auto Le hemos puesto A mayores También Un enganche Para La correa De un punto Aunque yo personalmente Uso Lo de 3 Y nada más Si queréis Ver La precisión Que tiene Esta pequeña Maravilla Pincha Hasta aquí Y veréis La efectividad Que tiene Gracias Y hasta pronto La que La que Ya que La que Es